Música Va caminando, pisa el suelo quemando Arrastra la cola, nadie quiere confiar Confunde la mente y asusta a su gente Llora a fuego, ceniza y dolor Eres San Juan, la noche es tallar Eres San Juan, infierno terrenal Eres San Juan, la noche es tallar Eres San Juan, infierno terrenal Música Solo reclama, clama por su justicia Vive entre guerra, sangre y perdición Hay que escapar, salir de este lugar Vestir muy elegante, que la fiesta llama Eres San Juan, la noche es tallar Eres San Juan, infierno terrenal Eres San Juan, la noche es tallar Eres San Juan, infierno terrenal Música Yo vengo del infierno Soy un diablo en soledad Un pacto no es promesa ¡Es el camino malo! Música Eres San Juan, la noche es tallar Eres San Juan, infierno terrenal Eres San Juan, la noche es tallar Eres San Juan, infierno terrenal Eres San Juan, infierno terrenal Es San Juan, infierno terrenal Eres San Juan, infierno terrenal Estracuar, la noche es tallar Estracuar, infierno terrenal Estracuar, la noche es tallar Estracuar, infierno terrenal